¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un maquillaje que es un dos en uno porque hice esta combinación de dos tendencias que están súper súper fuertes. Las vemos en todas partes, en todas las revistas, en todas las marcas de maquillaje, en páginas de internet. Y bueno, dije ¿por qué no me voy a animar a hacer este maquillaje en el cual estoy combinando un maquillaje de ojos en tonos tierra y este labial que es un tono borrugón. He visto muchos videos con la tendencia del maquillaje de los labios en tono muy oscuro, pero en su mayoría son chavas que son muy blancas a las cuales les queda súper bien este tono. Pero como soy morena dije bueno, vamos a intentarlo y a ver si queda. Así que espero que les guste el resultado y si sí les gustó este maquillaje que las invito a que se queden a ver. Las voy a dejar con el video. Lo primero que vamos a utilizar es una prebase, en este caso voy a utilizar la de Benefit, pero puedes utilizar cualquiera que tengas. Aplicamos en el párpado, difuminamos. Ahora vamos a utilizar una base en tono cobrizo, bronce más o menos, como esta que puedes ver aquí. Voy a utilizar la color tattoo número 25, Bad to the Bronze, la sombra que les mostré en el párpado móvil. Aplicamos una sombra en dorado, como esta que está aquí. Aplicamos la sombra dorada en el lagrimal, la llevamos un poquito hacia abajo. Ahora la llevamos hacia arriba en el párpado sobre la sombra que habíamos aplicado anteriormente. Ahora vamos a tomar una sombra en tono café, como esta que puedes ver aquí. Puede ser mate o puede ser con destellos. Aplicamos en la cuenca, aplicamos al final del párpado móvil, difuminamos y así le damos profundidad a nuestro ojo. Para finalizar, tomamos una sombra muy muy clara, como esta que puedes ver, y la aplicamos en el hueso de la ceja. Tomas un delineador café, en este caso voy a utilizar el de Too Faced. Delineas la parte interna superior de tus pestañas. Ahora delineamos las pestañas inferiores y también aplicamos delineador en la línea de agua. Si tú tienes los ojos muy grandes, te recomiendo que solamente delinees la línea de agua. Así tus ojos no se verán tan grandes. El delineador trae esta esponjita que sirve para difuminar, pero si tú tienes alguna brochita que te sirva para difuminar, pues difuminas muy bien el delineado. Y ahora delineamos muy pegado a las pestañas superiores. Para esto vamos a utilizar nuestro enchinador. Enchinamos muy bien nuestras pestañas. Utilizaré este rímel en tono negro, pero si tú tienes café, igual lo puedes utilizar. Solamente aplicaré una capa para que el maquillaje no sea tan dramático. No olvides aplicar en las pestañas inferiores. De no haber aplicado anteriormente corrector, aplicamos corrector en nuestras ojeras. Y ahora sí está terminado nuestro maquillaje de los ojos. Chicas, una vez terminado el maquillaje de nuestros ojos, vamos con la cara. Y yo ya apliqué un poco de rubor, pero voy a aplicar el bronceador. Voy a aplicar el Bahama Mama, solamente un poquito. Hacemos nuestra carita de pescado. Aplicamos un poco de iluminador en lo que es esta área. Y resplandecientes como el sol. Ahora vamos con los labios. ¡Gracias! 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 como pueden ver este es el resultado final el cual espero que les guste y que se animen a hacerlo como les dije al principio estoy combinando dos tendencias que están súper fuertes para este otoño que son los ojos con un maquillaje en tonos cálidos y los labios súper súper oscuros así que espero que se animen a usarlo en este otoño yo les mando muchísimos besos otoñales, muchísimas bendiciones les agradezco mucho ver este video y los quiero mucho bye